Bienvenidos todos, socios e invitados a una sesión más. Agradecemos su compañía y para quienes son nuevos miembros, queremos informarles que Toastmasters es una organización sin fines de lucro, creado en 1924 y tiene más de 15.000 clubes alrededor del mundo, en las que nos reunimos miles de personas para mejorar nuestras habilidades de hablar en público principalmente. Les invito a disfrutar de esta sesión y para ello les solicito lo siguiente. Para quienes nos acompañan de manera virtual, por favor enciendan las cámaras para hacer el entorno más amigable. Aplaudamos luego de las intervenciones para aquellos que se conectan vía Zoom, hagámoslo de la siguiente manera, por favor, y aquellos que se encuentran de forma presencial pueden aplaudir de la forma convencional. Permanecer con los micrófonos apagados y estar atentos a los oradores y evaluadores porque al final de la sesión habrá una votación. Sin más, les cedo la palabra a nuestra vicepresidenta de educación, Hayet Bernal. Pues voy a seguir yo, dándoles palabras de bienvenida. Gracias, Melanie. Bienvenidos a todos a esta sesión de Todos Masters. Es un gran honor para mí estar acá otra vez en la sesión presencial. Prefiero las presenciales a las virtuales. Creo que a muchos nos pasa también. Así que espero la disfruten los que están acá presenciales. Los invitados también los animo a que participen en la sección de improvisados. Y tengamos presentes los cuatro valores de Todos Masters. Todos Masters tiene, dentro de sus valores fundamentales, el respeto, la integridad, el servicio y la excelencia. Y cada uno de estos forma parte esencial de cómo manejamos nuestras dinámicas. Aquí es un espacio para que todos podamos participar sin ningún miedo a equivocarnos, a cometer errores, porque precisamente estamos aquí para mejorar nuestras habilidades. Entonces, es normal cometer errores o estar en un proceso de crecimiento. La integridad y la excelencia nos llevan a este proceso de crecimiento de una forma destacada. Y el servicio nos compromete a todos a aportar de alguna u otra forma en cada una de nuestras sesiones o en el proceso también de los demás. Al dar una evaluación, al participar en algún rol y al dedicar, digamos, parte de nuestro tiempo a esta sesión. Así que espero que lo disfruten. Y para esto le doy paso a los dos Masters de la NACI, Jarla y Fernández. Muy buenas noches para todos, tanto los que se encuentran en sala como los que están conectados y también los diferentes invitados. El día de hoy tenemos una sesión súper especial. Si bien las relaciones románticas son un reto en el territorio donde vivimos o cuando son personas cercanas a nosotros, lo son aún más cuando de pronto tenemos la posibilidad o la oportunidad de tenerlas con una persona de origen extranjero. Realmente es algo enriquecedor porque es una dinámica maravillosa. La riqueza cultural que adquirimos cuando se entra en una dinámica de estas es increíble, ya que debemos conocer muchísimas cosas de una cultura tan maravillosa como esta. Pero a medida que va avanzando, pues nos encontramos con muchísimas cosas. Y ese tipo de, y esas características en las que vamos a abordar a lo largo de toda la sesión. Hoy día de hoy me acompaña un equipo muy importante porque como toda sesión nosotros tenemos con objetivo de la excelencia. Hay un equipo de evaluación que me acompaña el día de hoy. Jarla, en cabeza del equipo evaluador, nos va a hacer la presentación. Buenas noches a todos. Bienvenidas nuevamente a esta maravillosa sesión en lo que la TOS Máster es un tema bastante interesante. La noche de hoy yo voy a hacer el rol de evaluadora general. ¿Qué es ser un evaluador? Ser un evaluador según las RAES significa que es un adjetivo que determina la importancia, el valor o el progreso de algo. Yo hoy voy a estar aquí haciendo la evaluación de toda la sesión, viendo que se cumplan diferentes aspectos, que se cumplan todas las actividades programadas, que se cumpla el tiempo. Voy a estar acompañada de un equipo maravilloso que va a estar encargado de evaluar distintos aspectos, como son las muletillas, las gramáticas y el tiempo. Ahora les voy a presentar este equipo que nos acompaña a Juan Pablo como evaluador del tiempo, que nos va a explicar de qué se trata su ruta. Bienvenidas, Juan Pablo. Gracias. Hola, buenas noches. Mi rol es evaluar el tiempo y espero hacerlo de buena manera. A bien, peso de formato, no lo tengo, me toca hacer un poco más coloquial en el celular y tarjetas. Les cuento cómo lo voy a hacer. Cuando cada actividad, sea un rol de evaluador, sea un orador, sea cualquier parte, tiene un tiempo definido. Entonces, cuando falte un minuto para que se cumpla el tiempo, les voy a mostrar la tarjeta verde. Quiere decir, faltó un minuto. Cuando falten 30 segundos, les voy a mostrar la tarjeta amarilla, que es esta. Cuando ya esté, se haya cumplido el tiempo, les mostraré la tarjeta roja. Y una vez se han pasado por al menos 15 segundos, los cuales sean de gaverga, se les muestra la minitarjeta azul. Entonces, por favor, cuando vean la minitarjeta azul, estén pendientes de que no es algo bueno. Gracias. Hasta luego. Ahora, como evaluador de gramática, Mónica Acevedo. Adelante, Mónica. Muy buenas noches, tengan todos. Les agradezco mucho este espacio. Ya estoy aquí en un helvino para ejercer este rol. Mi rol esta noche es el rol de evaluador gramatical. Y lo que voy a hacer es estar atenta a todos los buenos usos de la palabra y las correcciones que haya lugar. Para que cada vez mejoremos nuestras habilidades de comunicación. Otro de los aspectos importantes de este rol es traer una palabra de la noche. Y esta noche, si me ayudas, Melani, por favor, compartiendo la pantalla, ¿la tienes ahí? Es la palabra sentente. Quiere decir que se va envejeciendo, que nos vamos volviendo viejos. Y un ejemplo de su uso es que estas nuevas ideologías están llevando a que esta sea una población sentente. Los invito a todos a que utilicen esta palabra en sus discursos. Y cuando alguien la utilice, hagamos esta señal, los que estamos virtual, o den un aplauso a los que están presenciales. Al final, le entregaré un reporte sobre mi rol. Gracias. Ahora, como evaluador de boletillas, Catalina Torres. Adelante, Catalina, que está debutando en estos roles de Transmaster. Bienvenida. Aquí tenemos apoyo. Bueno. Buenas noches. Bueno, es un gusto estar acá la primera vez que venga. Todo va para mí. Bien, como evaluadora en boletillas, voy a revisar a los oradores cuáles son los sonidos y las palabras que más se repiten. Voy a contar para luego mirar qué fue lo que más se repitió. Y también si hay boletillas en la expresión corporal. Bueno, buenas noches a todos. Al final de la sesión, estaremos dando nuestro reporte de cada una de estas evaluaciones. De dónde es la palabra? Muchísimas gracias, Carla. Bueno, como podemos ver, tenemos un equipo evaluador muy comprometido. Un equipo evaluador muy atento a todos los... Todas las oportunidades de mejora y hacernos que van a ser tan desintento para la de todas las cosas. Como les comentaba anteriormente, el tema que tenemos para el día de hoy es amor intercultural, que es el tema de la noche. Cuando recuerdo cuando estábamos en línea, lo veía, veía este tema como algo, como algo realmente fantástico. Porque es un tema que a muchos nos toca. A veces vemos relaciones de personas entre personas de países diferentes y creemos que de pronto algún día no nos iba a tocar. Realmente lo veíamos como algo de eso. Recuerdo que cuando estaba muy niña, vi una película que me marcó muchísimo. Se llamaba Ana y el rey. Esta película cuenta la historia de una mujer inglesa y un rey chino. Que la contrata como profesora para enseñar a sus 46 hijos. Realmente para Ana, al llegar a ese país del siglo XIX, que en este momento es Tailandia, ella se encontró que es muy fuerte porque en su futuro nunca había conocido a alguien que tuviera tantos hijos, esposas y concubinas, que era lo que se conocía en aquella época. Pues Ana termina enamorada del rey, el rey de ella, pero desafortunadamente no pueden estar juntos. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que las personas que se amen no puedan estar juntas? Y yo le preguntaba a mi mamá, ¿eso es posible? Me decía, claro, hay diferencias culturales. Y ese tema realmente me marcó mucho porque yo creía que era algo idílico, ¿sí? Algo que en estos tiempos no se veía, pero desafortunadamente es un tema que en algunos países todavía se veía. Por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos una diversidad supremamente grande en religiones, en diferentes culturas, en dialectos. Pero cuando interactuamos con personas de otros países nos damos cuenta que sus creencias, sus costumbres, su religión pueden llegar a ser completamente diferentes para nosotros. Por ejemplo, la cultura egipcia, tenemos religiones como el Islam, donde a un hombre se le permite estar casado con cuatro mujeres. Si en Colombia nosotras peleamos porque nos engañan con una, ya se imaginarán cómo se hará compartir con otras tres. Es un reto bastante grande. En muchas culturas hay personas que lo aceptan y es más, aquí en Colombia vemos historias de personas que de cierta manera comparten estas ideologías y las respetan. Y para ellos es completamente normal. Hay otras personas que somos más conservadoras, dependiendo de la religión que tenemos, donde llegamos a chocar con ese tipo de culturas. Entonces, es un tema bastante retador. En este momento, para dar continuidad con los discursos, vamos a seguir con una sesión súper importante, que es el discurso que tenemos para esta noche, donde Hayed nos va a hablar acerca de la interconexión. Hayed nos va a hablar acerca de la interconexión de la interconexión y de la interconexión de la interconexión de la interconexión. En donde voy a estar a cargo de evaluar cómo el discurso sigue una estructura lógica, cómo nos va llevando a través de las ideas que nos quiere transmitir y cómo está haciendo un buen uso de ciertos recursos que nos permitan entender lo que ella nos quiere contar. Hayed de trayectoria, es ingeniera de telecomunicaciones y es líder y es lideresa en distintos grupos juveniles relacionados con tecnología e ingeniería. Bienvenida, Hayed. Gracias. Bueno, a continuación tenemos una socia que es una persona supremamente dinámica que nos ha mostrado unos discursos espectaculares con un contenido excelente en ocasiones anteriores y el día de hoy nos va a sorprender con un discurso que lleva por título Interconexados. Buenas noches a todos los socios invitados. ¿Recuerdan cuándo fue la última vez que ustedes pidieron una carta de amor? Quizás de amor intercultural. Se hace memoria creo que fue hace muchísimo, muchísimo tiempo. Quizás se remontan al adolescente. O quizás muchos están pensando es, hace poquito le envié a mi novio o novia esposo un emoji de un gatito con unos ojitos en forma de corazón. ¿Será que eso vale? No, una carta. No. Mi nombre es Hayed Bernal y hoy vengo a hablarles de este maravilloso tema que es Intercontractos. No soy ingeniera de telecomunicaciones, pero soy ingeniera civil enfocada en las telecomunicaciones. Así que este tema para mí me place mucho a hablarles en esta noche. De hecho, en la antigua Grecia, llevar los mensajes de un lugar a otro era toda una odisea. Y no solo en Grecia, en el mundo antiguo, en general. Porque tenían que atravesar largas distancias simplemente para llevar un mensaje. Puede ser un mensaje que les ayudara a ganar ciertas estrategias en la tierra. O simplemente un te amo o un te extraño. Podría llegar a ocurrir meses, semanas, incluso años, dependiendo el trayecto que tuvieran que recorrer. En Grecia encontramos un ejemplo espectacular. Y creo que todos van a relacionarlo. Y es una historia donde un hombre tuvo que recorrer 240 kilómetros desde el maratón hasta Tevez. Y el mensaje era, ayuda, vamos a perder. Y este hombre recurrió los 240 kilómetros en tan solo dos días. Fue una hazaña tan grande que hoy la conocemos. Mundialmente famoso y por eso están los grandes maratones. Hoy en día. ¿A qué voy con esto? A que llevar los mensajes en esa época era muy, muy difícil. Era muy complicado. Hoy en día para nosotros puede parecer extraño porque comunicarnos está al alcance de nuestras manos. Y de la forma que queramos. Así sea un mensaje de audio, un videollamada, una videollamada o simplemente un mensaje de texto. Es algo muy fácil y muy rápido. Pero sí les cuento. Hoy en día hay zonas en el mundo, en el planeta, donde comunicarse también es toda una hazaña. Toda una hazaña. Y no solo les estoy hablando de pronto de sitios en las profundidades del desierto del Sahara o en la Antártida o mar adentro. No. Acá en Colombia hay zonas en las que comunicarse aún es muy difícil. Si ustedes de pronto tienen un abuelo, un primo, un tío o ustedes en una finca, no sé, en alguna montaña de Colombia, van a ver que es muy difícil poderse comunicar. Y muchos de nosotros somos felices porque este va a ser el momento en el que voy a desaparecer de mi realidad. Pero eso es la realidad de muchos colombianos. Bueno, que en el lugar en el donde viven, poderse comunicar, de pronto si tienen algún accidente o quieren comunicarse con un familiar, puede llegarles a costar horas de camino, incluso días cerca. Sin embargo, la conectividad y el proyecto de interconectividad a nivel mundial está tan enmarcado no solo en empresas privadas, sino también en las entidades gubernamentales. Y acá en Colombia hay un proyecto muy interesante que busca llevar conectividad a las áreas más apartadas del país. Ustedes pueden imaginar comunidades indígenas por allá en las Guajinas perdidas, o en la Sierra Nevada de Santa Marta, o en las profundidades de las selvas del Chocó. Esas comunidades, el objetivo de este proyecto es que estén comunicadas. Incluso también por allá en el Amazonas, en el Guajnía, en el Guaviare, a través de algo con lo que yo trabajo, que es construyendo torres de telecomunicación, infraestructura de telecomunicación. Que hayan unos hilos invisibles, así como el hilo rojo de la voz, pero unos hilos invisibles de comunicación que nos permitan conectarnos, estemos en el lugar en el que estemos. Pero van a decir, bueno, hay lugares en los que simplemente es muy difícil llegar a construir este tipo de infraestructura o este tipo de tecnología, de infraestructura. Pues hay tecnología muchísimo más avanzada. Y si escuchamos, Elon Musk pensarán en esta gran tecnología que él está realizando por sus viajes espaciales. Y eso lo implementó también en las tecnologías de la comunicación. Y Starlink son unas antenas que permiten conectarse con unos satélites que están alrededor del planeta, que quiere armar como una constelación de satélites alrededor del planeta, que ahí sí, estemos en el lugar en el que estemos, podamos conectarnos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que el niño que quizá vive en las profundidades del Chocó, tenga las oportunidades de conectarse y acceder a educación, o simplemente tener un entretenimiento, igual que un niño que vive aquí en Bogotá. Porque ¿cuál es el objetivo de nosotros? Estar siempre interconectados, intercomunicados. Muchas gracias. Muchas gracias ayer por ese interesante discurso. Realmente el avance en las comunicaciones también nos ha traído consigo que podamos cerrar esas brechas de distancia que existen a nivel mundial. Y eso de cierta manera ha facilitado también que las relaciones puedan darse con mayor facilidad entre personas de origen extranjero. Yo fui a un caso, tuve una relación de origen extranjero, bueno, realmente he tenido tres, pero digamos que los he conocido aquí en Colombia, yo soy desconfiada entonces en la tierrita, los he conocido en Colombia, pero las comunicaciones que permiten que si las personas se encuentran lejos, los podamos tener ahí, cerquita. Podemos vernos por una pantalla, podemos sentirlo cerca de cierta manera. Es difícil, sí, pero no imposible. Y realmente todo el avance que hemos visto en comunicaciones es algo que ha acercado muchísimo a la gente. Por ejemplo, los teléfonos. En los teléfonos, ¿cuántas aplicaciones no existen? Yo nunca tuve un ojo por una aplicación, pero creo que más de una, de pronto sí puedo tener un arrocito en bajo por una de ellas. Eso es algo que hoy en día es muy normal, por así decirlo. Bueno, ya para finalizar con este discurso tan increíble, por favor, Gloria, ¿me colaboras con la evaluación de Javier? Gracias, Javier. Excelente discurso. Utilizaste muchos recursos para empezar enganchándonos. Cuando nos empiezo a hacer preguntas, y a mí personalmente me estuvo transportando por distintos sitios de Colombia, y yo me estaba imaginando a las personas que se trataban de interconectar, de comunicar, dónde había dificultades y dónde no. Entonces, hiciste un hilo conductor, además de muchas imágenes que evocaron, de muchas palabras que evocaron en mí, imágenes de lo que estabas queriendo relatar. Te felicito, y fue una estructura coordinada y loca. En cuanto a variedad vocal también, tienes una gran facilidad para modular, y también te felicito porque desde que te conozco, has sido expandiendo esa expresión corporal con todo el cuerpo, de dejarte fluir, de subir un poco el tono de voz, de modularlo también, y tu voz es suave y eso es un reto para ti. Entonces, la has venido subiendo y has logrado enfatizar en ciertas palabras, logrando llamar nuestra atención sobre lo que estás diciendo. En cuanto a contacto visual, haces muy escaso contacto visual con muy pocas personas del público, puedes mejorar así, e inclusive con las personas en la pantalla, que yo también me estaba olvidando de la pantalla. Y entonces, puedes mejorar en ese sentido, porque las personas se logran capturar más allá que con las palabras, los recursos que estás usando. En cuanto a gestos, te vi totalmente involucrada. Se nota que es un tema que te apasiona, que quieres llevar comunicación a otras partes, del país, y que estás conectada con las realidades, con las que nos estabas transmitiendo en conciencia sobre el público, definitivamente la tenías, porque estabas buscando de todas maneras conectar a medida que ibas interactuando y comunicándote con nosotros. A nivel de comodidad, yo te sentí súper confortable, estabas cómoda, te sentí súper confortable, creo que te has integrado hasta el primer grupo, y eso también te ha ayudado. Y en cuanto a interés, utilizaste varios recursos, como lo decían. Hizo preguntas, nos llevó por lugares que o conocemos, o nos estamos imaginando, y por situaciones que le pueden suceder a las personas. Encontré un par de cosas gramaticales pequeñas. Hayan hilos, haya hilos, y Elon Musk desarrollando, yo hubiera dicho, perdón, pues no es que yo hubiera, pero dijiste algo como haciendo tecnología o realizando tecnología. Podría ser mejor desarrollar tecnología. Te felicito porque es un gran progreso contra lo que vi las primeras veces. Siguiendo con nuestra sesión, no sé si Rolando se encuentra conectado, creo que no. Como en esa sesión siempre tenemos diferentes espacios, tenemos espacio para el humor. No sé quién le gustaría lanzarse para hacer una mini cápsula de humor, contarnos una anécdota que le haya pasado de pronto con una persona de otro país. No sé si hay alguien. Mónica. Bueno, a mí esto de improvisar me llevó a tomar la atención. Y el tema de la noche, de amor intercultural, dije no, conmigo no, o sea, yo tengo 50 y pico, sí, soy abuela, pero amores, mi abuelito se empujo, de eso no. Pero mis amigas, yo me acuerdo a mis amigas del colegio, bueno, de la universidad. Yo no terminé la ingeniería química, la convencí, pero me seguí hablando con mi mejor amiga de esa época. Cuando ella empezó, yo tenía una fábrica de confecciones, y pues, ella era de mis clientes favoritas, le hacía sus testigos. Me comentó que se había conocido con un argentino en un evento, en un simpólico, y luego ya viajó, él vino, van, vienen, y me manda a hacer un vestidito muy blanquito, muy elegante, y yo, Carol, tú te vas a casar con ese más por ejemplo. Bueno, así es, finalmente no sé si se casó, porque, pues, hubo eventos, pero se fue a vivir allá, hoy en día tienen hijos grandes, y es muy feliz con su argentino. Mi otra amiga del colegio, después de mucho tiempo de hablar, de no hablar con ella, por Facebook nos encontramos, estaba en Londres, hola, ¿cómo estás? ¿y qué es de tu vida? Lo que sea. Vino a Colombia, ay, ¿estás en Colombia? Vamos a bailar, no sé cuántas. Empezamos a salir, cuando de repente llegó a visitarla, un amigo que había conocido por allá, no, él es de Estados Unidos, pero ella hizo su maestría en Italia, bueno, lo que sea, vino a buscarla a Colombia, se casaron, y se quedó en Colombia. O sea, a mis amigas les pasa, eso pasa, a mí no, yo sigo esperando, pero aquí en Todos Masters, empecé a echarle el ojo a un personaje. De hecho, en Todos Masters, aprendemos a hablar, y a expresarnos, pues, le dije, y pude hacerle su presentación, decirle, esto es así, ¿no? De alguna manera, no hubo un cambio de luces, hasta que otra amiga me dijo, mi gaysómetro me dice, que este chico no era para ti. Definitivamente no ha sido para mí todavía la oportunidad, pero yo sigo esperando, y de pronto Todos Masters sea la puerta de entrada, no sabemos, no sabemos. Gracias. Gracias. Muchas gracias por esta historia, por esta anécdota, realmente creo que muchísimas personas, y tanto aquí como en otros escenarios, han tenido la oportunidad de conocer a personas de estos países. Realmente son experiencias muy enriquecedoras, porque crecemos, crecemos a nivel cultural, realmente como siempre, aquí con cualquier novio, nosotros nos preocupamos por aprender de todo un poquito, pues, en su momento me tocó aprender italiano, algunas palabras porque no avance mucho, árabe también, sí, porque en todo esto, realmente se debe aprender a comunicar ciertas cosas, aunque el lenguaje, realmente es todo un desafío, porque a veces lo que queremos comunicar, a través de un traductor, realmente empezando a hablar árabe, pues no es que lo dominara muchísimo, pero es un tema completo, y a veces la interpretación de las palabras, y los contextos no son tan fáciles, realmente esa fue una de las falencias, por las cuales mi relación no siguió, pero es un tema supremamente interesante, la verdad en cada una de esas relaciones, me sentí como improvisando, porque así era, tenía que aprender a hablar, tenía que aprender costumbres, y la última fue el escenario, donde mi novio podía casarse cuatro veces, y pues realmente yo sí he sido un poquito egoísta, en ese sentido, no soy de compartir mucho, menos aquí en Colombia, y menos con otras tres, entonces en ese momento se terminó la relación, sí, el egipcio, entonces en ese momento se terminó la relación, pero realmente ¿qué queda? queda una riqueza cultural impresionante, porque cuando conoces a personas de otras culturas, yo quería ser arqueóloga, amo Egipto, y todo lo que tiene que ver con esta cultura, entonces yo vivía fascinada, con todo lo que me contaba acerca de eso, y realmente aprendemos, el ir a cambio cultural, creo que abre puerta, y nos abre la mente, a otro tipo de cosas muy diferentes, a las que podemos ver acá, pero es algo muy interesante, y como les contaba, pues improvisen varias de estas relaciones, ahora, para seguir con nuestra sesión, vamos a seguir improvisando, e invito a Melanie, que es quien esta noche nos va a acompañar en nuestra sesión, ella es ingeniera civil, y se conecta desde la sesión, se conecta desde el pequeño. Melanie, por favor. Sí, hola a todos, bueno, vamos a empezar con la sección de discursos improvisados, para esto les voy a leer una situación, en la que deberán desarrollar, un discurso de máximo dos minutos, les sugiero que se relajen, y que simplemente dejen hablar a su imaginación, por favor, ¿me podrían confirmar quiénes se encuentran, en la sala presencial, de socios? Tengo a Jallet, Carla, Mónica, Juan Pablo, Gloria, ¿alguien más? Daniel. Daniel. Son todos en cuanto a los socios, ¿verdad? Ok. Bien. Entonces, estoy dando a girar la ruleta, y vamos a tener acá el primer participante, que nos va a apoyar con el primer discurso, de la sesión. Daniel. Daniel. Ok. La situación es la siguiente, Daniel. Antiguamente, el transporte era uno de los factores que restringía, principalmente, las opciones de pareja. La forma de desplazarse dependía en gran medida de caminar, de montar animales como caballos o mulas, además en las carretas. Imagina que vives en una situación como esta, en un tiempo remoto, pero que eres un empresario visionario, que quiere revolucionar los viajes terrestres. Te ofrecen tres propuestas, cada una con el potencial de llevarnos más rápido o más lejos, pero solo puedes financiar una de ellas. elegirías, zancos motorizados, bicicletas propulsadas por vapor o carruajes con alas. Bueno, me han presentado varias propuestas, pero tenemos que tomar una decisión para los siguientes meses y años del futuro de esta compañía. Las tres principales han sido zancos motorizados, la siguiente, bicicletas propulsadas por vapor y la otra, carruajes con alas. He hecho mi análisis y escuchar sus propuestas, pero preliminarmente he descartado los zancos motorizados. Son una versión peligrosa, las pruebas iniciales que se han hecho han resultado varias personas heridas, destinadas, incluso personas que son muy hábitos, por lo que al introducirlas al mercado podríamos hacer problemas con los clientes o demandas. Los perrojes con alas, francamente estamos técnicamente lejos de llegar a una solución viable, tanto técnica como económicamente. Requiere mucha inversión en investigación y no tenemos en este momento la fábrica ni espacios conseguir los ingenieros indicados. Propongo las bicicletas propulsadas a vapor. Es una tecnología que se viene desarrollando con bastante éxito. Las bicicletas, casi todo el mundo tiene una bicicleta en su casa y sabe cómo mantener el equilibrio. Así que creo que las personas están dispuestas a apostarle a probar un nuevo gadget de bicicleta propulsada a vapor. Muchas gracias, Daniel. Me parece muy interesante tu discurso. Ahora vamos con el segundo socio que nos va a acompañar en la siguiente pregunta. Entonces, tenemos a, al parecer, Juan Pablo. ¿Juan Pablo? ¿Juan Pablo? Listo. Hola. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Bien. Como comentaba Yarlevi, yo soy de Perú y les quiero comentar que la gastronomía de mi país es una función de distintas influencias. desde raíces indígenas, españolas, africanas y asiáticas. Presenta una amplia variedad de platos coloridos y muy sabrosos. Y entonces, la pregunta para Juan Pablo es la siguiente. Juan Pablo, si tuvieras la oportunidad de crear tu propio restaurante en base a la fusión de dos culturas culinarias distintas, ¿qué combinación de cocinas escogerías? Creo que para mí esta es una pregunta bastante fácil. De hecho, creo que no me lo tengo para intentar. De hecho, Perú es un gran ejemplo de eso, que es la combinación de diferentes comidas. Por ejemplo, un ceviche dimeño con combinaciones de comida asiática, creo que pocas veces uno puede comer cosas tan ricas como esa combinación, sushis, pescados, cocinados o crudos, en salsas. ¿Qué es lo malo? Que en Perú siempre han servido cantidades buenas de comida, uno come bien. Anotivamente, con tanto restaurante, estrellas Michelin y todo eso que han inventado incluso, que han llegado a Perú, las porciones son cada vez más chiquitas y son cada vez más costosas. En mi restaurante la diferencia sería que uno podría comer de manera abundante. ¿Por qué? Porque pues ante todo quiero yo también quedar satisfecho y afortunadamente, desafortunadamente soy de buen comer. Entonces me tocaría una buena porción. No estoy desmeditando la comida italiana ni esta que realmente no sé qué comida es. Al menos está decorada, no sé. No sé qué es. Pero realmente mi restaurante sería una fusión de comida peruana con comida aseada. pero con buenas porciones. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Me encantó tu participación. Ok. Ahora, ¿qué les parece si vamos con los socios? Perdón, con los invitados quienes nos visitan esta noche. En sala presencial me confirman, por favor, se encuentran Catalina, Janet y Juan Diego. Sí, ¿verdad? No llego a escuchar, pero me parece que sí. Y de manera virtual se encuentran Gladys, Alejandro, Diego Bolívar, Oscar, Carlos, Ivón y Gabriela Cubillos. Entonces, vamos a ver quién es el siguiente participante. Janet. Janet, ¿te animas a participar? Sí, ya te voy a comprar el valor. Ok. Ok, Janet. La situación es la siguiente. En el mundo actual, es increíblemente fácil conectarnos con personas de todo el mundo gracias a la tecnología, principalmente. Esta creciente interconexión nos brinda una oportunidad única para enriquecernos a través de las relaciones interpersonales con distintas culturas. Menciónanos por qué las relaciones interculturales pueden impactarnos de manera positiva. me gusta mucho el tema de que ha estado súper interesada con lo que ha sido en el mundo. Porque yo soy extranjera y he tenido la oportunidad de vivir en tres países y he tenido la oportunidad de vivir experiencias de relacionarte con otras personas, no en términos amorosos, pero sí en digamos el amor o el amor de poder construir acercamientos hacia otras personas. Entonces, coincido con lo que tú presentabas acerca de que es una oportunidad para obtener una riqueza cultural que nos va a beneficiar en muchos sentidos porque los beneficios para nosotros pueden venir hasta ampliar nuestro paladar comiendo cosas diferentes que son propias de otro país como el conocimiento per se, esas culturas, esas creencias, esos conocimientos, esas formas de hacer las cosas que nos puede aportar esa persona que es de un lugar diferente al nuestro. Creo que definitivamente hoy en día no existen las fronteras y la oportunidad de enriquecernos con estos acercamientos hacia personas de otros orígenes pues siempre va a redundar en beneficio propio. Muchas gracias, Diana. Excelente participación. A ver, un momentito. Ok. Vamos con el siguiente invitado que nos va a ayudar con el cuarto discurso improvisado de la noche. Ah, y tenemos a Gabriela Pibillos. Gabriela nos acompaña por el Zoom. Ok. ¿Cómo están? Regálenme un segundito, yo coloco la cámara. Sí. Bueno, Gabriela. Te voy contando la situación. Es que no sé si me ven porque no estoy en el celular entonces no me aparece mi cámara, pero no sé si me ven. ¿Sí? Ah, sí. Sí, sí te vemos. Excelente. Ok, Gabriela. Antes del uso masivo del internet, el entorno social, ya sea la familia, la escuela o la ciudad, tenían un poderoso efecto en las personas que conocías. Por lo general, tus relaciones se desarrollaban dentro de un círculo social preestablecido. Gabriela, la pregunta es la siguiente. Recientemente te has percatado de que tu red social favorita emplea algoritmos que seleccionan el contenido y las personas alineadas a tus intereses, creando así una especie de burbuja virtual. Pero no estás de acuerdo. ¿Qué argumentos podrías emplear para dirigirte al representante de esta empresa de la red social y persuadirlo de dejar de usar estos algoritmos? Bueno, lo primero que le diría a esta persona, al representante legal de esta empresa, es que no estoy de acuerdo con el uso de algoritmos porque considero que es importante también tener en cuenta las opiniones de las personas, sus gustos, intereses o también disgustos, ¿por qué no? Entonces, siento que es importante, bueno, le estoy como hablando a él, ¿no? Es importante que entiendas que las personas no son robots, que claramente tienen un pensamiento propio y que necesitamos conocer lo que piensan y lo que necesitan adecuarnos a sus necesidades, acercarnos sobre todo a las poblaciones a las que nos vamos a dirigir en estos sectores puntuales y así lograr ser más acertados en vez de funcionar con algoritmos porque muchas veces los algoritmos son acertados, muchas veces como los algoritmos Spotify perfectamente puedes estar escuchando plancha y pasar de escuchar plancha a escuchar reggaetón, entonces siento que es conocer a las personas más directamente, conocer sus entornos, sus contextos y aprender también a conocerlas y esto nos va a permitir claramente ser más acertados, más puntuales y lograr los más objetivos. Muchas gracias Gabriela sobre todo lo de las personas que no somos robots, me encanta. Ok, entonces ahora pasamos al último discurso de la noche, voy a compartir pantalla y nos va a ayudar en esta oportunidad Gladys Superbial. Gladys, ¿quién va a participar? Ok. Ok, ahora te leo la situación. Gladys, los portales de conexión virtual han sido instalados en algunas ciudades alrededor del mundo, siendo dos de los más representativos los localizados en Nueva York y Dublín. Estas estructuras están situadas en lugares públicos y proporcionan una transmisión en directo las 24 horas del día, los 7 días de la semana e invita a personas de distintas culturas a reunirse eliminando así las barreras geográficas. Gladys, menciónanos algunas razones de por qué sí o por qué no se debería instalar un portal de este tipo en tu ciudad y, en caso afirmativo, qué ciudad quisieras que conecte. Bueno, primero que todo me parece importante tener en cuenta los principios de la igualdad y la equidad. En países como Colombia donde tenemos como lo mencionaba nuestra compañera anterior, digamos que regiones que están apartadas y no comunicadas, pues sería muy bueno que se tuvieran en cuenta estas regiones apartadas, ya sea la Guajira, la región del Amazonas, otras ciudades o otras porque me parece importante que haya esa integralidad en la sociedad. Si bien es cierto como héroes humanos fuimos creados de forma igualitaria, también depende de nosotros propender para que esta igualdad sea conseguida por el total de la humanidad, ¿no? Entonces me parece importante que sí sea que todos tengamos esta oportunidad de acceder a estas ventajas y por qué no tomar una población de la Guajira o del Amazonas sería muy bueno o también inclusive la ciudad de capital. Es importante que en Colombia tengamos el acceso a las comunicaciones y podamos así dejar de ser percibidos como un país subdesarrollado y avanzar con la tecnología y la innovación. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias Gladys por tu intervención. Ok, de esta forma doy por finalizada la sección de discursos improvisados y le doy la palabra a la Toastmaster de la noche y a Arledy Fernández. No, así. Muchísimas gracias, Melani. Realmente estuvo muy pero muy interesante qué capacidad de improvisación tan impresionante. Realmente creo que todos estuvieron espectaculares y manejaron supremamente bien los temas que Melani nos expuso. Ahora, para evaluar toda la sesión voy a invitar a Carla que es la persona que ha estado súper atenta durante toda la noche para darnos su recuerdo. Gracias, Toastmaster. Buenas noches. A continuación voy a dar mi reporte de toda la evaluación que hice. Estuve prestando mucha atención escuchándolos atentamente y voy a comenzar con el evaluador de gramática. entonces comencemos con los reportes de mi equipo evaluador como lo sabe el evaluador de gramática. Adelante, Melani. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Les cuento que mi escucha activa estuvo puesta a prueba hoy. Estuve en muchos errores y definitivamente no se pueden hacer muchas cosas al tiempo. Siempre digo lo mismo y no mejoro. Pero la palabra de la noche, senescente, fue una palabra que se caracterizó por su ausencia. Hoy nadie la utilizó, intuyéndome a mí, cuando hablaba de la muerte y mi senescente canals, pues ya debió haber sido importante. Los invito a estar atentos a estas palabras nuevas, a tratar de incluirlas en el vocabulario. Errores gramaticales, me ayuda mucho Gloria con el discurso, muchas gracias. Veo dos tips muy interesantes, dos consejos muy interesantes o dos visualizaciones de lo de ayer. Te agradezco por eso Gloria. En cuanto a el discurso improvisado de Daniel, dijiste gadget, es un extranjerismo, la idea es que utilicemos alguna palabra del idioma español. Tú Juan Pablo hablaste de chiquitos, uno más pequeñito, entonces los diminutivos es algo de lo que tratamos de no utilizar para hacer un buen uso del idioma español. Y me gustaron buenas palabras, palabras bonitas, interesantes, como Gloria cuando hizo su evaluación en lugar de evocar, es una palabra elegante, bonita, que luce bastante bien. Y tú también, Gladys, dijiste propender, pero una palabra también interesante de uso. Creo que hubiera sido mucho más completa mi evaluación, pero podría tener que hacer una sola cosa a la vez y estar atenta a la próxima vez tres veces por eso. Gracias, Monica. Vamos a hablar del deporte del evaluador del tiempo con Pablo adelante. Nuevamente, hola, ¿cómo estás? La primera vez que desempeño el rol de evaluador del tiempo, creo que no lo hice tan bien como debería. Me di algunos tiempos aunque me confundí. Por ejemplo, decía que entonces más sería hablar ocho minutos más o menos. Yo estaba pendiente que era ocho minutos, después caí en cuenta que como que eran ocho minutos, pero a lo largo del tiempo. Entonces, como que no lo medí como debía ser. Entonces, pues lo que tenía aquí el tiempo fue muy cortico pero porque no sumé todo el resto del tiempo. El evaluador del orador, Gloria, muy bien, tuviste como 20 segundos todos por abajo, es bastante, bastante bueno. El discurso que diste tú, muy bueno, te quedaste 20 segundos abajo del tiempo, o sea, tú ves poco más, un poco menos, estuviste bastante, bastante bien. La evaluadora, nuevamente, dos minutos y medio, o sea, un tiempo perfecto como tal. La cápsula, dos minutos, o sea, perfecto. En general, nadie se pasó en la parte de improvisación. Creo que la que más terminó hablando fue Gloria, que estamos dando la tarjeta y casi la cambio, me parece, pero en verdad muy bien a todos y espero a la próxima ser mejor en mi rol. Disculpe. Ahora, Catalina, adelante para que esto reporte la improvisando esta noche. Bueno, buenas noches, como es mi primer día, pues, me faltó también en mi rol prestar más atención y ganar las improvisaciones porque no se ve que también había que revisar las letillas ahí, pero lo que vi en general es que ese, pues, los felicito a todos por que había casi ayer, dijiste un par de, pero nada más pero estuvo perfecto, repetiste dos palabras de telecomunicaciones y planeta como seguido, entonces ahí se hubiera podido, pero es que es difícil Janet, yo le miré que si tenías el tema con el pelo, como una muletilla con el pelo y con las gafas que no sé también puede ser pues que uno a veces lo hace pero es lo que vi pero no vi muletillas verbales, Gladys, como muletilla creo que vi que repetiste igualdad, Gabriela entonces en muletillas verbales y y que a la si a las palabras pero bueno general vi que todos hablan muy bien o sea veo que se están atrando gracias Catalina esta noche el equipo estuvo muy atento prestando mucha atención para identificar todas esas cosas que podemos mejorar estamos aquí para mejorar para evitar decir muletillas para mejorar nuestra gramática para mejorar cumplir el tiempo que nos asignan empezamos un poquito tarde en cuanto a los evaluadores explicaron muy bien su rol dieron un buen reporte los evalúan el objetivo principal del discurso y su cumplimiento datos datos de la noche también desarrolló un tema muy interesante de la sesión presentó a cada una de las partes de la sesión hizo comentarios breves para adelantar y que no se perdiera el interés de la sesión estuvo muy bueno los maestros de improvisado Melanie también estuvo muy interesante tu aporte tu rol como maestro de improvisados explicaste el uso del tiempo pasaste primero al frente a los socios para que los invitados pudieran saber de qué se trataba la actividad y bueno en general estuvo muy bueno y espero que lo hayan disfrutado muchas gracias muchísimas gracias cara realmente la evaluación estuvo muy interesante muchísimas gracias gracias a todos porque realmente esta ha sido una sesión muy enriquecedora donde hemos podido compartir diferentes experiencias Mónica deseo que encuentres pronto este hombre de origen extranjero que te roe el corazón yo todavía no sé cuál es mi próximo destino no sé si el próximo será nacional o extranjero puede que sea nacional pero bueno de todo esto creo que lo importante es la riqueza que nos queda de cada uno de estos intercambos no solamente a nivel amoroso realmente la tecnología todos los temas que tocamos esta noche son temas que nos han ayudado a acercarnos mundialmente hoy en día tenemos el beneficio de conocer países culturas religiones gracias a toda la tecnología que hay y creo que eso es algo maravilloso independientemente que las personas se queden o solamente pasen por nuestro trabajo muchísimas gracias a todos y le doy paso a venir para que continúe muchas gracias muchas gracias por esta sesión a todos por participar ha sido muy agradable y quisiera hablar un poquito con los invitados porque tenemos invitados tanto en sala como en forma virtual y tenemos varios invitados entonces quisiera empezar con los que están acá en sala si quieres pasar acá y nos comentan un poquito qué te parece la sesión y cómo nos conoces otra vez bueno bueno yo los conocí porque mi hermano mi hermano vive en el sur de Francia y él formó parte de Tocmasters allá él va para mejorar su manera de hablar en público y él me lo recomendó que era bueno yo soy periodista de profesión pero yo trabajo en otras cosas yo ahorita doy clases de idiomas a niños yo soy escritora también y traductora entonces pero igual el hablar en público es importante siempre aprender y mejorar a mí me ha tocado lanzarme porque pues yo no he sido periodista yo no he trabajado en temas de reportería para televisión sino hice temas de periodismo escrito entonces es diferente que manejar público ya me tocó en temas académicos que me mandaban a presentar cosas y pues siempre se puede mejorar por eso por eso decidí venir acá o sea la invitación fue a través de mi hermano que vive en Francia de los que están virtual que participan los improvisados Gladys cuéntanos creo que te había visto en otras sesiones qué tal te pareció hola sí no pues es la primera vez en estas sesiones y y en digamos que en sesiones parecidas es decir nunca había tenido un encuentro de esta categoría es la primera vez pues al principio me sentí como perdida porque sentí como que estaban avanzando y dije de qué se trata pero finalmente uno va entendiendo a la a lo largo de la sección el sentido y creo que es lo que ustedes querían que nosotros conociéramos es primero que todos íbamos a participar y que el espacio está diseñado para aprender lo cual me pareció muy importante porque todas las participaciones pequeñas grandes en las que de pronto alguien pudo fallar un poquito alguien lo pudo hacer mejor pero el acompañamiento que se dio de las demás personas era como lo estás haciendo bien y darle confianza a esa persona para que lo haga mejor eso me pareció muy importante la verdad yo estoy aquí por una creo que casualidad lo vi dije ven que interesante yo me dedico a las ventas y siempre es importante saber cómo expresarse y expresarse en público bien adicionalmente como persona pues el saberse expresar es importante para generar empatía con la otra persona entonces me fascinó el tema y por eso dije venga miremos a ver de qué se trata muchas gracias también participas en los improvisados y les acompañamos en los cuentas por donde nos asiste qué tal te parece participar en la dinámica de improvisados vale bueno mi nombre es Daniel los conozco de facebook e instagram les he seguido por tres países en el tuve una misión presencial en uno de ellos desde que llegué aquí a colombia les seguí en redes pero no le he tenido la oportunidad de participar en una actividad cuando vi el tema de hoy por lo que les comentaba es una experiencia personal que he tenido me llamó la atención de poder asistir y por eso estuve el día de hoy me gustó mi instante como nos conociste y si has venido antes es la primera vez que estás en los dos gracias claro que sí Daniel bueno yo les cuento un poquito yo también los conocí principalmente en Francia yo me fui a hacer un doble grado en Francia estaba estudiando por allá y un profesor en una clase me lo recomendó me dijo porque yo le dije quiero mejorar mis habilidades de oratoria de saber pues expresarme en público de la mejor manera y este profesor pues me dice me habla acerca de los Toastmasters y yo comienzo a averiguar pero solo había francés y yo realmente me fui a hacer un doble grabar a Francia pero en inglés entonces no tenía muy bien en Francia entonces dije no pues complicado expresarme en francés ya en laboratoria difícil entonces como que lo dejé ahí pero siempre como que lo tenía muy presente volví a Colombia comenzar a averiguar pero no había tenido la oportunidad de venir y desde la anterior sesión tuve la oportunidad de asistir de forma virtual me pareció muy chévere la dinámica muy interesante y luego Daniel comentó que el próximo miércoles iba a ser presencial y dije ve muy pues chévere como estar presencialmente verlo ya de otra manera porque yo soy como tú presencialmente siento que es mejor y a la hora de expresarse y a la hora que lo califiquen a uno pues también es mucho mejor entonces no pues mucho me gustó mucho la dinámica y bueno espero poder seguir apoyándolos muchas gracias Gabriel hola buenas noches ¿me escuchan? ¿sí? ¿sí? ¿cómo están? bueno no yo pues es la primera vez que entro a la sesión virtual ya hace como 15 días había intentado sino que tenía un tema de clases los miércoles hasta las 10 de la noche entonces digamos que por esto yo no podía asistir sino hasta ahorita que ya terminé yo estaba en Toastmasters más o menos en el 2018 2019 estuve como en ese grupo de hecho me contacté con Mónica que es mi tía también que estaba conmigo no sé si alguno la conoce entre acudillos pues ella me dio el contacto de Mónica y pues yo la contacté directamente para el proceso ¿no? me parece muy muy chévere el espacio muchísimas gracias por obviamente invitarme pues la idea ya ya es hacer parte ya formalmente del grupo y pues ir de manera presencial entonces igualmente les quería preguntar ¿cómo son las sesiones? entiendo que también son como híbridas pero no sé si siempre es presencial y se puede virtual o siempre o sea virtual presencial entonces no sé si de pronto eso me lo pueden tal vez aclarar un poquito y ya pues obviamente con eso ya en temas de horarios pues yo ya puedo inscribirme con Mónica formalmente muchas gracias super si la verdad aprovecho para comentarte tratamos de hacer las sesiones siempre con el componente virtual pero estamos tratando de implementarlas más seguido de forma presencial también es decir van a ser híbridas cuando sea presencial la idea es que sean cada dos semanas y así lo hemos llevado los últimos dos o tres meses cada dos semanas estamos haciendo la sesión presencial bueno híbrida en esta en esta sede de unandinos a veces cambiamos de salón pero últimamente estamos manejando esta sede de unandinos que para la mayoría nos queda viable llegar a este lugar que es en la calle 92 con carrera 15 en Bogotá hay más invitados está siendo visto bien interesante con varios invitados Alejandro Vargas quisiéramos saber también cómo llegaste a nosotros si fue una recomendación o nos buscaste por internet bueno buenas noches para todos primero que todo muchas gracias por el espacio la verdad sentí que esa hora se pasó rapidísimo muy chévere es mi primera vez en este espacio llegué a ustedes porque sigo a una persona a un financiador de finanzas personales que se llama Dani Rodríguez Dani Rowe y él hizo una entrevista a otro influenciador en vivienda que se llama Sergio Maecha de Superpropietarios y él mencionó un espacio en el cual aprendí mucho de oratoria y mencionó Toastmaster y la verdad pues me llamó la atención y ahí fue que empecé a investigar y a buscar y di con este espacio también conocí a Sergio Maecha porque vino una sesión no sabía que era ex socio y luego les comento que le habías sido también parte de este club y a estar liderando porque en este momento también la creación de un club con un foco específico pero que bueno que has llegado acá y espero que puedas unirte y luego voy a escuchar el potencial que hay para aprender aquí Super Fernández ¿Quieres comentarnos también un poco sobre cómo llegaste? ¿Qué tal? Buenas noches Sí, mire yo sí llegué por Melanie que ella me comentó sobre este grupo me comentó sobre lo que hacían también me pareció muy interesante y esta es mi tercera vez que entro y entré anteriormente dos veces dejé de entrar como dos o tres semanas porque he estado bien ocupado con el trabajo pero contento la verdad porque es una dinámica que es muy bonita uno aprende bastante y es la idea también como entre todos se apoyan y entre todos no importa la identidad cada uno puede tener un rol y con ello participar y aprender cada uno y eso es muy bonito y Carlos Aguilar y Diego les viste la vez pasada también aquí en el DIN bueno pues muchas gracias nuevamente por la oportunidad de poder experiencia muy enriquecedora he escuchado hoy unos discursos muy buenos la calidad ha sido excelente veo el entusiasmo en todos los participantes he podido observar que se esfuerzan hay una dedicación en preparar los discursos porque definitivamente uno está aquí para desarrollar habilidades en comunicación en liderazgo los discursos han sido variados he visto ese apoyo mutuo que tiene el club es evidente y pues muchas gracias nuevamente por estar acá por conformar este club y por continuar creciendo como club gracias ya les digo bueno como pueden no sé si en sus pantallas se alcanza a ver mejor el flyer de en este momento estamos en junio en dos másteres se manejan de formas semestrales de marzo a septiembre de octubre perdón de abril a septiembre a octubre a marzo entonces todavía queda un periodo parcial del semestre que podrían si quieren entrar en este mes pueden entrar de junio a septiembre pagan lo correspondiente a esos meses y si son nuevos hay que pagar una inscripción inicial el costo inicial tiene 100 mil pesos por una única vez y la membresía son 240 mil de junio a septiembre para los que quieran más información se pueden comunicar conmigo o con Melanie y dejo sus datos en el chat Melanie está en Perú por lo que tiene el indicativo el país de Perú para cualquier de y bueno dicho esto creo que los que estamos presenciales podemos hacer acá atrás para tomarnos la foto y los que están virtuales recomiendo prender la cámara que están virtuales y los que se pueden hacer las mujeres y los que se pueden hacer las mujeres ya listo aquí voy a tomar la foto pero alguna que sea fotográfica también y que sea rápido yo lo tomo chicos dos, tres Mónica, dos, tres listo ya está muchas gracias a todos nos vemos la próxima opción va a ser virtual recuerden nuestro destino es la excelencia gracias chicos hasta luego que descansen hasta luego gracias